buenas a todos y esto es los incentivos que tenemos cada mes de tupper en este caso como ven en la imagen tenemos todo para ganar el revivio son el 25% de cosas como estas y para la gente que ya está dentro del grupo haciendo 12 unidades tienen esto que es buenísimo para tenerlo en este caso después pasamos a otro esto es impresionante cada uno puede llegar a donde quiera cuando quiera y como pueda acá en el grupo van a poder tener todo el apoyo para llegar a lograr eso bien estas son las bases y la vamos a subir al tupper salta este cualquier cosa nos van avisando y lo más importante es esto tener la certeza de que si uno quiere y puede puede lograr lo que quiere justamente valga la redundancia tupper le da muchas cosas le da capacitaciones le da incentivos para que su grupo o los grupos que pueden llegar al mar este tengan los mismos premios o no de cada cosa y hay algunas cosas más que podríamos ir viendo si según el grupo vamos ayudándolos de a poco muchas gracias